Ay, Dios mío, qué hambre tengo. ¿Qué me hizo llegar a esta situación? Tantas tentaciones que tuve. La tentación de consumir droga, no la pude rechazar. Esa tentación que quería andar con la mafia, de ser un narcotraficante, no la pude desistir. Y ahora no se pago nada, no soy nada. No puedo ni morir. Te amo, Dios mío. Ay, Dios mío, me lo tomando. No, ya pensamos que... Ay, no me lo tomo. Ay, Dios mío, qué hago. Yo tanto pensé que andar en la drogadicción, que consumir drogas, yo pensé que eso me había sacado. Ay, no sé ni qué digo, ni qué pienso. La tentación de andar con los... Recuerdo cuando andaba con mis amigos, tenía mi buena moto. Dios mío, andaba con plata, las mejores chimpas. Qué engaño, eso. Ahora no tengo nada. Ya ni mi mamá me paró bolas. Ya me están en la calle. Ya nadie quiere saber nada de mí. ¿Cómo es que fue que yo llegué a esto? Todo por no resistir a una tentación. Por dejarme llegar de mis amigos. Por pensar que estaba bien, pero no tenía nada. Lo único que tenía era un engaño. Porque eso no duró nada. Es más el tiempo que ando buscando comida y sufriendo. Que lo que en realidad he podido disfrutar de toda esa plata mentirosa que tuve. Esa moto. Esos cargos. Las mujeres la dejaron por otro. Claro, ya después de que no tenía más plata, más dinero. Ya no me iban a entrar a la casa. Porque saben que voy a robar. Esa es la última vez que entré a la casa. Mi hija me robé un pillo. Pero no me quiere ni abrir. Dios mío, hasta un momento que yo grabo. Lo único que me queda es morir. No quiero salir nada más de la vida. Solo me han hablado de Dios. Que tú puedes, con todo lo que tú puedes hacer, alguien de mí. Pues te pido, Señor. Te pido que te den compasión de mí. Te pido que me devuelva mi vida. Yo sé que no hago nada para nadie. Pero me han dicho, me han dicho que tú me recibes como sea. Que no importa. Que no importa quién haya robado, cuántos han me ha mandado. Tú me vas a maricuar, Señor. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad, Señor. Que no quiero renuevame, Señor. Que no quiero renuevame, Señor. Dios, te va a abrir las manos. Esa dramatición, en realidad, la gente le veía muy bien comparado a como yo andaba en las calles. Yo creo que la mayoría de los hermanos acá han visto en las calles. De pronto han llorado. De pronto han visto con lágrimas en sus ojos. De ver la realidad. Y yo no soy una persona que viene aquí simplemente a hablar algo que yo en la Biblia. No, soy un testimonio vivo de lo que hace el poder de Jesucristo. Que eso es lo que voy a hacer. La verdad, siento mucho nervios de estar acá. Mucho temor. Así que tenga confianza, sea un profesor. Haya andado con los más bravos de la vida. De todas las partes que ni se imaginan. Pero igualmente aquí se siente mucho temor. Porque está hablando por el rey de redes. Y pongo todo en sus manos. Esta noche les tengo una pequeña enseñanza. No sé si se va a llamar prédica o enseñanza. Tengo claro que no me voy a parar aquí a gritar. Y no sé cómo voy a reaccionar. Pero hoy preparé una enseñanza que se titula ¿Cómo derrotar la tentación? ¿Por qué la tentación? Porque es que la tentación es la que nos lleva a todos al pecado. La tentación es la que no sabemos manejar y nos hace que pejemos. Todos tenemos un guardadito. Todos. No hay excepción. Pero aquí estamos en esta noche para aprender un poquito de cómo derrotar la tentación. Hice una pequeña preparación del tema. Espero que todos los disfrutos les gusten. Y como buen profesor que soy, también les voy a enviar una copia de esta prédica al grupo de Whatsapp para que los que se vayan quedando dormidos pues por lo menos puedan reflexionar y verlo después en la casa. ¿Ok? Pero no, compartidores con los que no hayan venido. Entonces, se titula el tema ¿Cómo derrotar la tentación? ¿Cómo se titula? ¿Cómo derrotar la tentación? ¿Qué vamos a derrotar? Amén, así es. En el primero de Timoteo 2.22 nos dice si no se tiene que levantar pues o como quieran es solo un versículo, ya voy a estar leyendo varios. Pero bueno, vamos a levantarnos como es tradición. ¿Ok? Para que no me hagan acorchar hoy. Entonces dice Segunda Timoteo 2.22 Dice ¿Ya estamos todos listos? Como de costumbre, por favor, hago la boca al amigo que me ha tenido en la Biblia al que todavía está llorando de la tristeza. En el segundo de Timoteo 2.22 Por cosas en mi vida he tenido una reflexión con ese número de 2.22 no sé por qué pero en momentos difíciles de mi vida que le he dicho Dios mío, por favor, dame una señal me ha mostrado ese número y justo cuando estaba cuando estaba orando y mirando el objeto que el Señor quería que yo viviera esta noche me llegó esta previa la preparé y me llegó este versículo y por cosas de la vida es el segundo de Timoteo 2.22 Dice Huyen también de las pasiones juveniles y siguen la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor Amén Ya se puede sentar Ok Sit down Muy bien Entonces dice Pero recuerden esto Los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni buenos ni diferentes Muchísimos han pasado exactamente por las mismas situaciones Ninguna tentación es irresistible Pueden estar confiados en la fidelidad de Dios que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir Dios lo prometió y jamás manda a su palabra Ya verán que la muestra ya verán que les muestra la manera de escapar de la tentación para que puedan resistirla con paciencia ¿Con qué la vamos a resistir? Amén Dice el 1 de Corintios 10-13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana ¿Que no sea qué? Humana Pero fiel es Dios ¿Quién es el más fiel? Dios Que no nos dejará ser tentados más de lo que podés resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida ¿Que es lo que va a dar? ¿Que es lo que a veces no vemos? La salida para que podáis soportar Amén Esto está en 1 de Corintios 10-13 Siempre ha habido una salida A veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable pero es mentira de Satanás Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que te pone dentro para vencerla Él no te permitirá ninguna tentación que no puedas superar Sin embargo también debes hacer tu parte practicando cuatro claves bíblicas para derrotar la tentación Vuelve a concentrar tu atención en algo diferente Te sorprenderá saber que en ninguna parte de la vida se nos dice que debemos resistir la tentación Se nos dice que necesitamos al diablo En cambio se nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención porque resistir un pensamiento no resulta Solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece su fascinación Permíteme explicarlo ¿Ok? Cada vez que intentas bloquear un pensamiento en tu mente lo grabas más profundo en tu memoria Cuando lo resistes en realidad lo refuerzas Eso es cierto en el caso de la tentación No la derrotas luchando contra los sentimientos que te producen Cuanto más luchas contra un sentimiento más te consume y te controla Realmente la fortalezas cada vez que piensas en él Dado que la tentación siempre empieza con un ¿Qué? Con un pensamiento ¿Con un qué? Con un pensamiento Eso es lo que nos mata los pensamientos La manera geográfica para neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa No luches contra ese pensamiento Simplemente cambia tu mente y piensa en otra idea Y eso a veces nos da sencillo y nos cuesta tanto Dice Este es el primer paso para derrotar la tentación La batalla contra el pecado se gana ¿Entendió? Very much Mi primer jugo Ok, very good Dice La batalla contra el pecado se gana o se pierde en en la mente No explica Aquí está la batalla Muy bien Dice Cualquier cosa que atrape tu tentación ante atrapar a ti Por eso es óptimo Hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven Y el salvista olo el toro Guárdeme de prestar atención a lo que no tiene valor ¿Alguna vez el Cristo te anunció una propaganda en la televisión que está promocionando la comida y de repente te da como habla Obvio ¿Has oído o sea una persona alguna vez inmediatamente sientes la necesidad de aclarar tu gata También ¿Alguna vez viste a una persona viendo la boca en un gran bostezo y enseguida sentiste ganas de bostezar también ¿Sí? Ah bueno Es posible que estés bosteciando ahora mismo mientras escuchas esto Es que es el poder de la subversión En forma natural nos acercamos a cualquier cosa en la que nos concentremos ¿Cuánto más piensas en algo más fuerte te retendrá? Dios mío Hacer caso omiso de una tentación es más eficaz ¿Ok? que luchar contra ella ¿Verdad? Que simplemente ignoremosla En cuanto tu mente está en otra cosa la tentación pierde su poder ¿Qué es lo que pierde la tentación? ¿Cuándo pensamos en qué? En otra cosa En otra cosa Muy bien Listo Así que cuando la tentación te llame por teléfono no disfrutas con ella Simplemente huelga A veces eso significa dejar físicamente una situación tentadora Hay ocasiones en lo que lo correcto es huir salir corriendo con una callita si es necesario Levántate y apaga la televisión Alejate de un grupo que está contando chismes ¿Para qué se mete más en grupo? Alejate Corra Abandonas el cine en medio de las películas si estás muy fuerte esa película pues abandónala pierde la plata y no pierde la salvación Para que las abejas no te piquen quedate lleno de él en hambre Haz lo que sea necesario para concentrarte en otra cosa Desde el punto de vista espiritual nuestra mente es el órgano más vulnerable Para reducir la tentación mantén tu mente ocupada con la palabra de él y otros pensamientos buenos ¿Cuántos dicen novia a Dios? Amén Dice Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor ¿Ok? Ese es el principio del reemplazo Vence el mal con el tiempo ¿Qué vamos a vencer el mal? Muy bien Satanás no puede llamarnos la atención cuando nuestra mente está preocupada con otra cosa ¿Ok? Yo estamos grámenos Por eso la Biblia nos aconseja repetidas veces que mantengamos nuestras mentes enfocadas Hablen con Jesús Siempre piensen en Jesucristo Ya que insurgentes de las cosas que son buenas y que merecen alabanza Cosas que son verdaderas nobles correctas puras encantadoras y honorables ¿Cuántos dicen amén? Sí Escoge con cuidado en qué cosas vas a pensar Esto es muy importante Escoge con cuidado en qué cosas vas a pensar Sigue el modelo de Pablo Llevemos cautivo todo pensamiento y hacemos que se rinda y obedezca a Cristo Amén Esto requiere una vida de práctica pero con la ayuda del Espíritu Santo puedes reprogramar tu manera de El Sábado Ya se la sabían Revela tu lucha a los pastores o a un amigo consagrado Esa es buena también Dice No tienes que hacer pública tu tentación al mundo entero pero necesitas contar por lo menos una porque a veces nos guardamos todo y sufrimos en silencio Entonces dice Necesitas contar con por lo menos una persona a quien expresarte con sinceridad tus luchas La Biblia dice en Eclasiaste Bueno ¿Quién quiere leer uno? Pues no sé Busquemos Eclesiastes 410 ¿Quién digo yo? El primero que la encuentre deja de coadriprofero Bueno, bueno ¿Dónde están las chocolatinas que dan las chicas Las chocolatinas ¿Qué pasó? Melissa Melisa ¿Qué pasa? Eclesiastes 410 En nombre de Jesús Porque si cayere el uno levantará a su compañero Pero hay él solo que cuando cayere no habrá un segundo que no llegara ¿Cuántos dicen amén? Amén Ok ¿Y a qué vamos a buscar? A un compañero a un hermano al pastor Ok Él dice Pero si caes sin tener un amigo cercano está realmente el problema Aclaremos esto Si estás teniendo la batalla contra un persistente y mal hábito una adicción o una tentación y estás atrapado en un círculo vicioso de buenas intenciones fracasos y culpa No te mejorarás por ti mismo Necesitas ayuda de otras personas Algunas tentaciones solo se superan con la ayuda de un compañero que ora por ti y anima y te ayuda a asumir la responsabilidad El plan de Dios para tu crecimiento y la libertad incluye a otros cristianos La comunión auténtica y sincera es el antídoto en la lucha solitaria contra los pecados Difíciles de abandonar Dios dice que esta es la única manera para lograr liberarse Ok ¿Qué va a leer Santiago 5 16 Vamos 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 ¿Qué pido yo? ¿Qué pido yo? Mira se me está mirando de arriba Vamos Entonces 5 16 Haga el mal ¿Qué puede dar? ¿Quién sigue con el 19 y el 20? El 19 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 Confesados nuestras ofensas unos a otros y llorar unos por otros para que se hayan sanados la oración de pecar del justo puede mochar manos a alguno de nosotros se ha extraviado la verdad pero no le hace volver sepa que ya va a volver al pecador de su error a cargar el camino salvada de muerte un alma y cubrir la multitud del pecador Amén Eclesiastes que hicimos la bonita era Eclesiastes 410 Amén y este es si muy bien gracias hermano entonces ¿Qué dice acá? Dice vean esto es un buen negocio para el que lo pide dice salvarte muerte un alma y cubrirá un pitú de pecados ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto van a cubrir multitud de pecados acá en el alma? Bien Amén entonces pongámonos pilas dice la solución de Dios es muy clara no la reprimas confiésala no la ocultes manifiéstala la revelación de tu sentimiento es el principio de la sanidad si escondes tu dolor solo lo intensifica los problemas crecen en la oscuridad y se agrandan pero cuando son expuestos a la luz de la verdad se cogen solo estás tan enfermo como tus secretos así que quítate esa máscara deja de disimular que eres perfecto y camina hacia la liberación ¿Hacia dónde vamos a caminar? Jesús ¿Y pánamos qué? Jesús Él es el fin que se las inventes yo me la quité ya Satanás quiere que pienses que tu pecado y tentación son únicos y que por lo tanto los tienes que guardar en secreto eso es lo que Él quiere que andemos con todo en secreto la verdad es que todos estamos iguales todos luchamos contra las mismas tentaciones y todos hemos pecado millones han sentido lo mismo que tú y han enfrentado las mismas luchas que tienes en este momento escondemos nuestros defectos por orgullo que es lo que nos mata queremos que otros piensen que tenemos todo bajo control la verdad es que cualquier cosa de la que no puedes hablar ya está fuera de control en tu vida o sea que si no tienes si no eres capaz de hablar de eso con alguien es porque no estás controlando nada ¿ok? ver dice la verdad es que cualquier cosa de lo que no puedes hablar ya está fuera de control en tu vida problemas con la finanza con tu matrimonio con los hijos con pensamientos con la sexualidad con hábitos secretos o con cualquier otra cosa que puedas pensar eso es lo que nos mata si pudieras solucionarlos por ti mismo ya lo habrías hecho ¿correcto? no estarías con ese dolor pero no puede la fuerza de la voluntad y las resoluciones personales no son suficientes algunos problemas están demasiado arraigados en ti son hábitos demasiado fuertes y demasiado grandes como para que puedas resolver los solos necesitas alguien que te anime te apoye oye por ti te ame condicionalmente y te pida cuentas después podrás hacer lo mismo por ellos así que cuando la hermana te llame y te toque la puerta no se esconda ¿ok? very good dice permita ok le voy a hacer una pregunta difícil ok ok bueno la pregunta es muy sencilla ok muy sencillito dice ¿hay algún problema que disimulas en tu vida? ¿de qué cosas tiene miedo y hablar? no vas a resolver no vas a resolver lo solo si se necesita humildad para reconocer nuestras debilidades ante otros 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 pero la misma falta humildad es lo que nos impide mejorar ok ¿quién va a ver Santiago 4-6? Santiago 4-6 ok vamos con Santiago 4-6 vamos con Santiago 4-6 pero él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes amén amén cuando dice gloria a Dios así que dale con un aplauso de la señora amén 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 gloria a Dios por eso se está diciendo así que humildes delante de Dios déjenla pena déjenla en temor humildes delante de Dios a veces algunos tenemos esas ganas de tirarnos al suelo y llorar Pero no es la pena mirarnos a los lados No, no le comas ninguna a nadie Que el único que te va a salvar es el de arriba Amén Entonces dice, resiste el diablo Después nos humillamos y nos ponemos en manos Debemos desafiar al diablo La Biblia dice en Santiago 4.7 Este lo va a leer el diablo Someteos pues a Dios Resistirán Y en el que hagan Y unirá de vosotros No renunciemos pasivamente a sus ataques Debemos enfrentarlo y luchar El Nuevo Testamento Describió a menudo la vida cristiana Como una que Batalla espiritual Contra las fuerzas malignas Usando términos de guerra Como pelear, conquistar Luchar y Vencer A menudo los cristianos somos comparados Consultarios Que ocupan territorio enemigo Como podemos resistir al diablo ¿Quién recuerda que dice Pablo En el versio 6.17? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Me mueran? Amén ¿Sigan? Dice Que intomar el yermo De la salvación Y la espada De espíritu Que es La palabra de Espíritu Ok Vamos bien Nadie la opinión ¿Cierto? Bueno En este momento Tiene un corazón Dice Que la No, mentira Que la salvación Que la salvación Sea el Casco Que proteja Su cabeza Y que la palabra De Dios Sea la espada Que le da El Espíritu Santo El primer paso Es aceptar La salvación De Dios No serás capaz De decir Que nada Del diablo A menos que Le hayas dicho Que sí A Cristo ¿Cómo le vas a decir No al diablo Si no sos capaz De decir Que sí A Cristo ¿Qué les parece? ¿El amor? Exacto Por el corazón ¿No? Pero recuerda Entonces ¿Para qué decirle Que sí A quién? ¿Para qué decirle No a? Al diablo Muy bien Muy bien Entonces Dice Sin Cristo Estamos indefensos Contra el diablo Obvio Pero Dios Protege nuestras mentes Con el casco De la salvación Recuerden esto Si eres creyente Satanás No puede obligarte A hacer nada Solo puede darte Sugerencia O sea Que el diablo No nos puede No que sí Es culpa del diablo Mentiras Es tu culpa ¿Por qué? Por la sencilla razón De que te darás De dar la sugerencia Segundo Debes usar la palabra De Dios Como tu arma Contra Satanás ¿Cuál es la arma Contra Satanás? La palabra De Dios A ver A ver Tres las padas ¿Oye? No Pero estamos ¿Qué la ves De la salvación? No No Pero lo que dice Jesús nos dejó Su ejemplo El diablo Lo tendó En el desierto Cada vez que Satanás Sugería una tentación Jesús ponía Segundo La escritura Él esquivaba Así con la escritura Él no discutió Con Satanás Dijo No Yo tengo hambre Cuando el diablo Lo atentó A que usara Su poder Su poder Para satisfacer Una necesidad Personal Simplemente ¿Qué hizo? Citó Las escrituras De memoria Nosotros debemos Hacer lo mismo Hay poder En la palabra De Dios Y Satanás Le tiene miedo También También Sí Hay poder El diablo El diablo De Satanás Tienda Se movilita Tempelando Porque dice Vea Que monodoro La que tenía Por allá Y el demoniado Ya se me volvió Y claro Obvio Dice Nunca trates De discutir Con el diablo Él discute Mejor que tú Obvio Porque ha tenido Miles de años Para practicar No puedes Engañar a Satanás Con la lógica O con tu opinión Pero sí Puedes usar El arma Que le hace Tempelar ¿Cuál es la arma Que le hace tempelar? ¿La verdad es? ¿La verdad es? ¿La verdad es Dios? ¿Ángel fue las armas? No ¿La verdad es la arma? ¿La verdad es la arma? Sí, mentira Ahora sí Entonces dice La verdad es Dios Por eso La memorización De las escrituras Es absolutamente Esencial Para derrotar La tentación Tienes acceso Rápido a ella En cuanto Eres tentado Entonces En el momento Que tú eres tentado Si tú conoces La Biblia Te vas a sacar Una escritura Después En el nombre de Jesús Y eso va Debilitar Al enemigo ¿Ok? Dice Tiene acceso Rápido a ella Cuando hayas tentado Al igual que Jesús Tiene la vida Guardada ¿Dónde? En tu corazón Pronto para ser Recordada Si no has memorizado ¿Tienes ganas de cacar Y ala? Sí Así que Te desafío A memorizar El versículo Por semana De hora En adelante Imagínate Cuanto más fuerte Llegarás a ser Percápatate De tu vulnerabilidad Dios Dios No es Dios Dios Nunca Deberíamos Ser arrogantes Ni confiados En el cerdo Esta es la receta Para el desastre La receta Para el desastre Es confiarse De usted mismo Y exclusivamente Yo cuando estaba En la drogadición Y en imputación Y aprendiendo Cómo manejar El problema De las drogas Eso es algo Que nosotros usamos Que es No confiar En nosotros mismos No confiar No creer No te decimos Otra palabra No se coma El cuento No se crea El cuento Inclusivamente Yo Hoy en día A pesar de Ser un hijo De Dios A pesar de saber Que soy sano En el nombre De eso Por allá Guardado Tengo ese dicho Y no me como El cuento O sea Que porque estoy bien Entonces voy a ir A la olla A predicar A los drogadictos Allí en medio Del lujo O el dilate Y morir Aquí me quedo ¿Ok? ¿Dónde está? Entonces dice En Hermia 17.9 Hermia Fijo ¿Quién va a leer En Hermia 17.9? ¿El que más Se está estudiando Por favor Lealo ¿Qué hizo? Hermia 17.9 ¿Sí? ¿Tú tienes que ¿Vale a leer ellos? ¡Vale a leer! ¡Vale a leer! No hay cheque Ok 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 You want to In English No worry Ok But it's Spanish No, 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 no. Amén, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muy bien. Eso significa que somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Nos mentimos a nosotros mismos. Lo único que nos falta es mirarnos en el estreno y engañarnos. Porque nos engañamos a diario. Muy bien. Dadas las circunstancias correctas, cualquiera es capaz de cometer pecado. Escuchen. Dadas las circunstancias. Las circunstancias correctas, cualquiera es capaz de cometer pecado. ¿Cuántos pastores, cuántas esposas de los pastores, cuántas personas en su jerarquía han caído en un segundo? Mucho. Ok, entonces no podemos comernos el cuento. Tenemos que estar en la rueda. Dice, nunca debemos de bajar la guardia. Aquí lo dice la Biblia. Nunca debemos de bajar la guardia. Y pensar que la tentación no nos puede alcanzar. No te coloques descuidadamente en situaciones tentadoras. Evítala. Pero no, el vecino está ponernos en la camisa y usted no va a caer yo, voy a dar una camisa en el patio. No, pues que debe de salir de la camisa después. Bueno, recuerde que es más fácil de la tentación que salir de ella. Que salir de ella. O que tiras, cuando el vecino esté gritando la camisa, que irse en la casa y más bien haga el cambio del almuerzo. Dice, otra vez en el que dice, dice 16, no seas demasiado justo y seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Podrían te ofrezar y caer del plano tan fácilmente como cualquier otra persona. No, olvídense de la confianza en sí mismo. Es inútil. Cultiven la confianza en Dios. ¿En qué vamos a cultivar la confianza? ¡En Dios! En Dios. Tenemos una copia encima de hasta aquí que volvamos a tener. Ahora les voy a dar como un punto de reflexión. Esta copia se la voy a matar al grupo en el WhatsApp para que la vuelvan a hacer. Les llevo la tarea, ¿no? Soy teacher, hoy no soy dedicador, sino profesor, estoy enseñando. Entonces, tienes la tarea de todo, de pasar lo que les voy a dejar en el grupo, ¿ok? En el formato de... Dice, punto de reflexión. Les voy a dar un punto de reflexión. Siempre hay una salida. Melissa, vamos a cantar, ¿telea? ¿Can you please come over here so you can sing fights? Thank you very much. Caminando. Ok, dice, versículo, versículo para recordar. Vamos a recordar todos este versículo, vamos a repetirlo todo, con ánimo. Vamos, vamos, levantémonos. Levantémonos de pie, que vamos a cantar esta canción que vamos a escuchar. Se llama Pepea para que batallan. Pero ante todo, vamos a recordar este versículo. Todos, digamos, nos os ha sobrevenido. No, nos ha sobrevenido. Ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de los mismos poderes de existir. Y si no quedará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿Qué vamos a hacer? Soportar. ¿Qué vamos a hacer? Soportar. Muy bien. Y la pregunta que les tengo para considerar, para que esta noche la piense toda la noche. ¿A quién le puedo pedir que sea mi compañero espiritual para que Orlando por mí me ayude a derrotar una tentación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?